Bueno, estamos. El Padre Mingo nos dejó el estudio un poco bendecido, así que vamos a intentar ser más santos que de costumbre. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Tato? A todos los días. ¿Bien, Ariel? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien, sí. ¿Y ahora? Y ahora se viene lo lindo para mí. La responsabilidad que la gente te va a exigir ahora, porque viste que primero te dan el voto y después te dicen, Ariel, necesitamos esto, esto, esto. Sí, es verdad. Pero bueno, uno cuando acepta integrar un espacio político en el cual puede ser elegido por el pueblo para que lo represente, está asumiendo eso, trabajar con responsabilidad, con honestidad. Creo que ahora voy a caminar la ciudad de otra manera. Está entre mis objetivos no perder la rutina de lo que fue la campaña. Porque uno camina como político, camina en la ciudad de otra manera. Viendo, persiguiendo lo que falta, la gente se puede acercar de otra manera. Otra visión. Claro. Creo que ese va a ser un objetivo a tener en cuenta mío. Hay mucho por hacer. A pesar que se hicieron muchas cosas, hay detalles. El otro día cuando estuvo Ricardo Alessandro, él no puede dar a, o sea, no puede encontrar a alguien que acomode el tránsito. Que es un tema terrible el tránsito en salto. Y yo por tirar así, dije, que hacer como un capital, viste, que entran lunes, miércoles y viernes pares y martes, jueves y sábado, patentes impares. Porque la cantidad de vehículos en salto creció el doble. Y las calles de salto se hicieron las mismas. El estacionamiento, encima se sacó el estacionamiento en calle Buenos Aires. Mucho. Sí, con la obra. ¿Me entendés? Entonces, se hace un poco difícil. Pero bueno, como eso hay muchas cosas para hacer, así que hay que caminar, charlar con el vecino. Sí, nosotros hablábamos mucho en la campaña de cambiar las cosas. Pero creo que el cambio no es destruir, justamente. Vos dijiste, hay cosas que se han hecho, faltan otras por hacer. Y bueno, dentro del consejo seremos propositivos. Creo que Connie también piensa de la misma manera que yo, con San Bonanti, que es quien me va a acompañar. Bueno, quiero aprovechar, antes de seguir desarrollando la nota, para agradecer. Agradecer a los fiscales que han hecho un trabajo voluntario. Agradecer a los 4.802 votos que nos permiten, a partir del diciembre, entrar al consejo deligrante. Y bueno, trabajar. Creo que hay que empezar, lo dije varias veces, a trabajar con orden. Primero, que el crecimiento sea igual a desarrollo. Creo que hay que trabajar planificando, no improvisando. Y algo que siempre decimos con el equipo, hay que incorporar el dato a la gestión. Fundamentalmente. El dato permite intervenciones más concretas. El dato permite identificar qué no está dando resultado. Qué hay que abandonar. Bueno, creo que eso será, por lo menos, mis tres pilares. Crecimiento igual desarrollo, planificación y datos de estadística. Sabes que yo veo, por ejemplo, que yo hace tiempo que trabajo en la radio, por ejemplo. ¿Por qué no nos acostumbramos al reciclaje, a llevar la bolsita? No son muchos los que llevan la bolsita a los contenedores, la bolsa, la botella de plástico. La gente saca la basura de la calle, con la bolsita mete todo adentro y la tira. Eso es falta de concientización. Los chicos, por ejemplo, los chicos chiquitos, que fundamentalmente lo hicieron con ellos ahora, esta última vez, a los chicos de la escuela, le enseñaron y los pibes, nos están inculcando a nosotros que tenemos que hacer eso. Pero a los grandes, ¿por qué nos cuesta tanto? Yo voy a contar justo eso. En mi casa yo separo. Bolsa negra, bolsa verde y de compostaje, lo orgánico. Y Bruno, el nene mío, agarra una botella y me pregunta, ¿papá, esto va en la verde o en la negra? No lo sabe, pero lo tiene incorporado de que así sea. Creo que va ahí en la concientización. Pero bueno, también trabajar con un nene de 3 años, no podemos esperar a que tenga 20 para tener un resultado. No, por supuesto. Es un trabajo acertado, el que están haciendo con la capacitación a los menores, a los chicos, pero en simultáneo yo creo que tiene que haber una política de Estado de brindar las herramientas, los equipos, los insumos, las capacitaciones. También mucha gente no sabe cómo hacerlo. No sabe. Creo que ahí el rol del Estado tiene que estar ahí. O sea, sumado a lo que vienen haciendo, que está bien, creo que hay otras medidas para incorporar que en el corto plazo o en el mediano plazo ya podremos tener resultados. Sí, seguro por eso. Porque ya tengo, como vos decís, los chicos hay que esperar que crezcan y... Tal cual. Están concientizándose, pero... Es el semillero, ahí hay que trabajar. Exacto. Bueno, y ahora tiene la parte más difícil. ¿Qué van a hacer en el balotaje? ¿Eh? Es complicado. Es una pregunta que es recurrente en estos días. Claro. Pero no recurrente en la calle, sino internamente uno se la hace. Porque uno está en una encrucijada. Uno no se ve representado por ninguno de los candidatos. Hablo por mí, no hablo como presidente de la Unión Cívica Radical de Salto, ni como ex-candidato intendente, sino en lo personal. No me representa a ninguno de los dos candidatos. Y el voto en blanco también nunca me pareció una jugada habilidosa en esta instancia, porque estiraba la plata afuera. Pero me estoy en una encrucijada, porque realmente todavía lo estoy analizando conmigo mismo. El quehacer, yo sé que Massa no me representa ni un poquito. Mirai fue muy crítico. También tenía que hacer ese cargo él de lo que hizo toda la campaña. Totalmente. El daño que le hizo a las otras fuerzas, con las agresiones, sin sentido, con el insulto. Lo manifestó ayer Horacio Rodríguez Larreta. Lo manifestó también la Unión Cívica Radical. Y tiene que ser cargo él también de lo que pase el 19 de noviembre. No le pueden achacar a la tercera fuerza nacional, que fue Junto por el Cambio, que sea la responsable de que gane o pierda tal o cual candidato. Me parece que... Pero viste que siempre se busca un chico espectorio. Y sí, y sí. Pasa, pasa, pasa. Entonces, por ahí, viste, Morales habla de una manera. Hay muchos radicales muy importantes. La gente de Mendoza tiene... ¿Me entendés? Córdoba tiene un radicalismo muy fuerte. Sí, sí, el país tiene un radicalismo muy fuerte. Mendoza, a través de... Cornejo. Cornejo ayer, dio libertad de... Nadie maneja corderos acá que vayan a votar a todos los candidatos. Pero él manifestó que no va a alquilarse por ninguno de los candidatos. Tampoco llamó a votar en blanco, pero dijo, yo no voy a hacer alquilarme por ninguno de los candidatos. Y esa es la línea que yo particularmente avalo y estoy militando. No trabajar por ninguno de los candidatos. No promulgarme por ninguno de los candidatos. Y que la gente, con su conciencia, creo que tendrá diferentes motivos para votar a uno u otro, o votar en blanco, o no ir a votar. Y creo que no es responsable de lo que hace. ¿Y se puede así disculpar, así porque sí, como hizo Patricia Bulli, por ejemplo, disculparlo a Milet después de lo que dijo? Y es difícil, es difícil. Vuelvo a lo mismo. Es algo personal. Es algo de eso. El ataque fue personal, no fue el espacio, no fue el radicalismo, no fue a Junto por el Cambio. Y ella optó por esta forma a su criterio. Y no hay nada que opinar al respecto. Sí, alguien siempre decía que cuando arranca el carro los melones se acomodan solos. Sí. Es todo muy confuso. Porque vos pensás que el domingo, hace cuatro días, estábamos definiendo y cuidando el voto de justamente dos de los partidos que hoy están pidiendo el voto. Yo hoy no obedezco ni a ningún dirigente local, ni a ningún dirigente de proyección, ni a ningún dirigente nacional. Una de las posibilidades del voto que es válido es el voto en blanco. Sí. Yo hoy estoy más por el voto en blanco. Ese no suma como en las otras elecciones. Claro. Esa es la diferencia. Sí. No me identifico con Maza. No me identifico con el peronismo. Tengo 46 años de vida. Soy alfonsinista. Por lo tanto, es imposible que vuelte a mi ley. Todo puede cambiar. Como te digo, hace cuatro días estábamos defendiendo la boleta. Hoy los mismos que fueron nuestros rivales en las elecciones. Están pidiendo los dos. Estaban queriendo acercarse a los otros. Hasta Ricardo Alessandres menciona a los radicales del norte. También como que van a... Que tienen que decidir. Yo, con la posibilidad que me dio el pueblo, y voy a ocupar una banca en el ámbito local, voy a hacer oposición. Yo me resigno a creer que todo está perdido. No, seguro. Y uno de los dos va a ocupar la presidencia. Mi voto, repito, será en blanco. Más allá que después me tilden de tibio y muchas cosas más. Mi voto es en blanco porque es una opción de la democracia. No se puede dejar a todo el mundo conforme. Eso es. No, tranquilamente. Y el Consejo de Liberales que hace mención a Ariel va a quedar muy lindo, armado ahora, con una distribución de fuerzas muy equitativas. Hoy el espacio nuestro, Juntos por el Cambio, va a estar con seis concejales. O sea, venció el mandato un concejal y entraron dos. O sea, nosotros crecemos. En el caso del peronismo, se le fueron cinco y entraron cuatro. O sea, se achicaron y eso permite equiparar. Y bueno, con los chicos de la Libertad Avanza, con dos bancas, va a quedar que yo creo que... Ocho a ocho quedaría. Seis radicales. Claro. Bueno, hay uno del Frente Renovador, hay tres de la Cámpora, cuatro de la de Sandrimo y dos de la Libertad Avanza. Va a quedar bien equitativo que se va a poder trabajar. Se va a poder discutir. No, no, o sea, hablamos de la discusión valedera, la que sirve. No, no, bueno, primero hay que ordenar el Consejo Deliberante con la Presidencia, la Vicepresidencia, la Secretaría y demás, que ahí va a haber una discusión interna, creo, no sé, fuerte, pero interesante entre todos los espacios para lograr obtener cada uno la representatividad que cree que se merece. Es que es muy importante eso, poder llegar a discutir de buena manera, a plantear cosas. Sí, sí. Las comisiones son importantes. Trabajar en comisiones va a ser muy importante. Hasta el 10 de diciembre el Consejo Deliberante es una escribanía, ya tienen mayoría simple y aprueban o vetan cualquier propuesta de la oposición y que se pueda discutir. Es interesante. Bueno, me parece bárbaro. La verdad está buena la propuesta. ¿Y cómo sigue el radicalismo? Trabajando. Hay tres palabras que la leí ayer, me las comentó uno de los chicos del espacio, que dice el 19 de noviembre, no quiero decir mi práctica, el 19 de noviembre abstención, en diciembre oposición y en enero construcción. Y es un poco lo que marca. O sea, hoy pasamos a hacer oposición tanto en lo local como en lo nacional y provincial y creo que hay que asumir ese rol, como dice Ariel, desde el Consejo Deliberante, representando al vecino y del lugar mío. Yo como presidente de la Unión Cívica Radical hasta marzo de bienes que hay elecciones, tengo que ocupar el rol que me ocupa como presidente del espacio, un espacio opositor, uno de los espacios opositores, sin menospreciar a los otros. Sí, pero, por ejemplo, a ver cómo sería la pregunta. ¿Hay que remar un poco más de juventud a los radicales, me parece? La renovación está en marcha en el radicalismo local. Perdón, te voy a aportar algo. Se ven con los nombres. Se ve con la juventud radical, cómo está creciendo. Por suerte, los chicos de la juventud han sido un laburo excelente y están sumando nueva gente, pero también desde los adultos jóvenes, como me identifico yo, con tantos nombres y personales nuevos que se han sumado. De hecho, fue mi primera experiencia como candidato a intendente, sin haber una anterior, o sea, habla de una renovación. Sí, sí. Hubo un acompañamiento de parte de los demás integrantes del espacio. Creo que la renovación está en marcha y tiene que profundizarse, como vos decís, tanto perfectamente. Sí, pero bueno, por eso decís, Mariel. Siempre no se va de abajo para arriba en este caso. Creo que la renovación en el radicalismo local está más que demostrada. Es necesario una renovación en el radicalismo provincial y una renovación en el radicalismo nacional. Porque si nos renovamos en Salto y una renovación en arriba es muy difícil para nosotros. Pero creo que a partir de lo que está pasando en la actualidad hay que replantear un montón de cosas. Hay que hacer un montón de autocríticas y hay que plantear objetivos nuevos. Creo que el radicalismo está en camino a eso. Claro, eso te iba a decir. Porque tienen un montón de gobernaciones tipos muy importantes. Muy importantes porque en realidad ya te digo Cornejo es un tipo muy importante dentro del partido. Morales a pesar de que la achacan un montón de cosas Morales es un radical muy importante. Sí, yo creo que parte de la renovación que habla Ariel va un poco por ahí y Morales yo creo que lo veo que es un político un poquito más retirada pero lo tiene a Cornejo en Mendoza lo tiene a De Loredo en Córdoba sin ser gobernador pero con un peso fuerte lo tiene a Pujaro en Santa Fe electo hace poquito lo tiene a Facundo en Provincia de Buenos Aires lo tiene a Lustón en Capital yo creo que hay una renovación natural que se va a dar y tiene que demandar y exigir el liderazgo que se merece el radicalismo. de hacer liderazgo de todo esto que mencionaste Lustó estuvo muy crítico esta mañana con Bullrich no lo pude ver todavía porque estuve trabajando estuvo duro bien si, si plantando sus convicciones Morales y Lustó el tema de acá que va más allá de un análisis político o de cargos o de lo que fuera acá es convicciones claro y es difícil romper las convicciones uno no se puede traicionar lo hablamos ayer sí, por supuesto es difícil traicionarse a la convicción y uno después no se lo perdona es que es la realidad porque vos qué sé yo mi viejo fue radical de toda la vida tengo mis hermanos que son radicales y yo sé que no van a votar al peronismo no lo van a votar o sea no lo van a votar a masa porque masa significa unión por la patria es el peronismo judicialismo como vos quieras menemismo dualtismo como quieras llamarlo es eso y yo sé que no lo van a votar si tienen la opción de votar en blanco creo que tampoco la van a hacer como te expresas vos pero bueno hay que convencer a mucha gente mucha gente para que vote a masa y creo que no lo van a lograr me parece no sé qué opinan ustedes pero y va a ser difícil va a ser difícil pero digo como te dije al principio no creo que que haya que echar responsabilidades sobre una fuerza que hoy no está compitiendo acá tienen que hay dos fuerzas de empujas pero hay que seducirlo ese problema hay que seducirlo a ustedes pero tienen que hacerse cargo de cómo actuaron hasta hoy pero por supuesto hoy no pueden venir perdón con la escupidera con la ambulancia querer levantar el herido ahora hace cargo por ejemplo el que lo escuchó Ariel recién ellos van a intentar hacerle cambiar el voto en blanco por un voto positivo seguramente pero bueno yo empezaría por vos tú dijiste tu viejo radical tus hermanos radicales y vos dijiste que hablaste de vos yo soy socialista yo soy socialista bueno tenemos más cercanía claro yo a mí me sedujo Alfonsín la primera vez que voté Raúl me sedujo y fue para mí el mejor político que tuvimos mejor orador un tipo súper honesto en un momento histórico de Argentina que tú supo manejar la situación compleja mi viejo siempre me dijo por ejemplo que mi viejo fue radical de toda la vida y Lía y para él el mejor gobierno que tuvo fue un ganía un militar desarrollista que en el fondo era radical y fue el mejor gobierno según mi viejo que tuvimos pero militar pero militar pero Ariel los militares antes estaban preparados de otra manera el militar antes estaba preparado de otra manera el militar estudiaba hacía una carrera dentro del ejército y había tipos muy muy tuvieron sus errores como todo el mundo pero el militar estaba preparado para llegar a una presidencia por ahí equivocado no pero yo creo que permitimos hacer un aporte a lo que está diciendo este 30 de octubre se cumplen 40 años del sufragio de la democracia y tenemos que cuidar eso por más que salen de militares buenos o malos yo no quiero que vuelva malo reivindicarla por la democracia la voluntad es acierto y desacierto que lo tienen no es perfecta democracia pero creo que es lo mejor que tenemos que cuidarla aparte uno se acostumbró a vivir con golpes de estado permanente eso más chico que yo pero ¿me entendés? yo nací en 70 ¿me entendés? que Lanús que Levington que después Videla y siempre había teníamos un presidente que cambiaba está bien tuvimos después en la época de 7 presidentes en una semana pero bueno la democracia es fundamental en esto y no se cambia por nada sí por supuesto hay que proteger 40 años ya hay que proteger las instituciones de la democracia 40 años una vida una vida y es muy importante porque hoy podemos expresarnos por ahí nos equivocamos porque confundimos libertad con libertinaje en algunos casos pero bueno creo que hay muchos errores de parte de la política que permitió muchas cosas también hay cambios generacionales yo nací en el 84 o sea yo nací en democracia y siempre viví en democracia y chicos más jóvenes que yo yo creo que incorporé el término del valor de la democracia y chicos más jóvenes que lo tienen totalmente naturalizado del proceso que estamos viviendo hoy de democracia que no entienden el valor de tenerlo y que hay que creo que les paso la pregunta a ustedes a los más grandes de militar esa causa de que creo que se confundan los chicos con falsas con espejitos de colores y con falsas promesas y con que reivindiquen otros momentos que han sido oscuros para la Argentina claro claro pero bueno todo te deja aprendizaje por supuesto entonces es así pero bueno creo que lo que viene va a ser lindo para Salto por el Consejo Deliberante que quedó Ariel y Coni van a van a dar un salto de calidad al Consejo Deliberante van a hacer un trabajo excelente me comprometí con Ariel a acompañarlo en este proceso en estos cuatro años de gestión del Consejo Deliberante desde el lugar que me toque pero para estar a la par de él y desde el lugar que me toque construir para un mejor salto así que tu mandato termina el año que viene como presidente el año que viene como presidente y ahí hay que someterlo a la voluntad popular a la votación a la libertad popular de ustedes del partido del partido del ECR le hago una pregunta Facundo Manes está Facundo Manes creo que fue muy muy claro cuando expresó su voluntad o su lectura dentro de Juntos por el Cambio antes de las elecciones paso siquiera antes de los cierres de lista inclusive que si no se abría Juntos por el Cambio y se sometía a una elección entre dos espacios dentro del PRO corría riesgo de ser el tercero fue palabras textuales de Facundo no nos pone contentos que haya tenido razón pero bueno creo que es un tipo que supo leerlo entenderlo y es una persona que a raíz de eso creo que mucha gente tendría que prestarle un poquito más atención de lo que lo que puede llegar a plantear porque es una persona de afuera un médico sin los vicios de la política y con lectura con social con contacto social con lectura de lo que pasa en el termómetro de la calle y creo que es muy valioso que lo tengamos dentro del regalismo que lo tengamos dentro de Juntos por el Cambio pero también hay que darle el lugar que se merece que creo que va a ser muy valioso Juntos por el Cambio sigue por ahora por ahora sigue no hay ninguna manifestación pública de que haya derroto si me da a mi entender yo creo que va a haber una reconfiguración quizás siga creo que sí pero con una reconfiguración de algunos actores que estén hoy adentro y hoy afuera que pueda haber algunos cambios ahí si no entendí porque el alejamiento de Facundo pero bueno seguramente habrá tenido sus razones me entendés para tomar la decisión que tomó porque él venía bien había sido una buena elección hace dos años en el 21 y tendría que haber sido un protagonista casi excluyente de esta lista pero bueno yo creo que tenemos que valorar como base local eso que si bien queríamos ganar la intendencia y yo sigo sorprendido de los votos que obtuvimos creo que hay que valorar eso alguien dijo en el 21 ganamos perdiendo yo creo que ganamos perdiendo vamos a tener seis concejales creo que el radicalismo local y también de la mano de Facundo el radicalismo a nivel nacional puede crecer sobre todo en este contexto de incertidumbre que nos generan los dos líderes candidatos a presidente y hoy sería el momento que Facundo saliera a hablar me parece o más cerca del ballotage puede ser su parecer sería muy escuchado me parece y fue un tema ideológico de su lectura que decidió dar un paso al costado de la exposición pública no del trabajo no, no, por supuesto por eso les digo porque en realidad pasa por ahí y bueno uno que lo ve por ahí de otra óptica por ahí creo que es el momento de que Facundo reaparezca como lo hizo en su momento y se llegue a ciertos programas que se ven y sería muy importante para para el radicalismo para inclusive para no forzar pero sí decirle a la gente para qué lado puede ir él militaba para que haya un candidato a presidente del espacio de la UCR Nacional nunca se personalizó en él que haya un candidato de la Unión Cívica Radical adentro dentro de la Unión Cívica Radical muchos no lo vieron así y él decidió acá toda la lectura que hicieron el resto de los integrantes y hoy está cumpliendo hoy es diputado nacional está ocupando su rol en la banca y en cambio Gastón el hermano Chinchu como presidente de la convención nacional por supuesto ayer manifestó su voluntad su lectura formó parte del desarrollo del documento que salió de la UCR creo que cada uno ocupa el lugar que tiene que estar si Facundo hoy no tiene la obligación de salir si saliera bienvenido sea pero no, no, por eso pero por ahí entendió que hay demasiados egos dando vuelta entonces por ahí se guardó porque sabe que en algún momento ya le habían empezado a agredir tal cual entonces creo que se guardó como para que no seguir recibiendo las ofensas que estaba recibiendo porque él como vos decís no es un tipo que viene de la política pero si la política le interesa y duele mucho que muchas de esas ofensas o esas falsas denuncias o acusaciones pasaron en salto un tipo que acá le da muchísimo desde la no exposición hace muchísimo por salto me pidió por favor que no lo diga lo que hace pero nosotros sabemos bien lo que hace por salto por muchas instituciones pero aparte de hacer eso que vos lo llamás a Facundo por cualquier inconveniente que tenga y está un pibe de acá que lo vimos acá conocemos la madre conocemos la familia sabemos lo que es y las acusaciones que haya recibido muy ingrato ha sido muy ingrato parte de la ciudadanía ha sido muy ingrata con Facundo es cierto pero bueno para que vos veas lo que era Facundo cuando era chico trabajaba en el taller de mi papá y mi papá lo echó y le tiró la moto a la calle era así era a mil por hora era una tromba siempre fue trabajador eso hay que destacar vos sabés que si trabajó con mis primos son primos hermanos míos trabajó con Roshy trabajó con mi viejo Chinchu y Goropo trabajando en un circo por la moneda por eso si aparte de uno que lo conoció de toda la vida Chinchu es perdón Goropo es clase de 69 porque me acuerdo de eso con Marcelito Brenna que era una pareja inseparable iban todos los días a trazar a mi viejo a reparar algo siempre nos ayudaba y todo el día llevó una moto una yuki que tenía mirá que para enojar a mi viejo los terminó echando el viejo el quien conoció a Pedro el quien conoce a Dora sabe la familia la buena madera te sentás a hablar con Néstor Rollini Néstor te puede hacer reír toda una hora de las cosas que hacías ¿me entendés? ya te digo bueno les agradezco que hayan venido dejamos en claro más o menos las posturas y ahora bueno van a intentar seducirte alguno te va a llamar ¿no hay problema? no hay problema siempre escucho no, ni hablar gracias por venir bueno dejamos en claro lo que es lo que va a ser la Unión Cívica Radical y vamos a ver qué pasa el 20 hablamos el 20 no el 20 será habrá el nuevo presidente el 21 el 20 no sé qué pasará con el feriado se corre y lo que pasa es que hay mucha gente que dice que el feriado lo van a dejar y la gente y la gente va a viajar quiere viajar muchos van a aprovechar para alejarse 500 kilómetros hay que ver a quién favorece y a quién perjudica pero bueno les agradezco gracias gracias y la gente va a viajar y la gente va a viajar